¡Suscríbete al canal! En el canal de Vandal queremos rendir homenaje a aquellos finales de videojuegos que por un motivo u otro han acabado dejando su huella en la industria y en muchos jugadores. Nuestro objetivo aquí no es explicarlos, ya que algunos de ellos necesitarían de su propio reportaje para eso, sino recordarlos junto a vosotros, destacar aquellos motivos por los que nos gustaron tanto y hacer una selección más o menos variada y sin seguir ningún tipo de orden concreto. Naturalmente este es un vídeo repleto de spoilers, así que os recomendamos cierta precaución a la hora de verlo en caso de que veáis juegos que tenéis pendientes o que directamente no queréis destiparos. Empezamos nuestra lista por el que es, para muchos jugadores, el mejor juego que ha hecho nunca Hideo Kojima junto a Konami. Metal Gear Solid 3 es, sin lugar a dudas, una obra maestra de principio a fin con una de las rectas finales más memorables que nos ha dejado nunca al medio. La batalla contra The Boss y toda la conversación que tenemos con ella, el duelo en el avión con Ocelot y la manera en la que la secuencia final se ocupa de hilar absolutamente todo con una dirección impecable, acaban por dejarnos una conclusión que no solo explica muchísimas cosas de la saga y cierra brillantemente la trama del propio título sin dejar lagunas, sino que también nos hace partícipes de la forja de una de las mayores leyendas de los videojuegos y de los personajes más icónicos de la industria. Ni más ni menos que Big Boss. Super Nintendo fue una consola con un catálogo envidiable y repleto de auténticos juegazos que todavía a día de hoy seguimos rejugando de vez en cuando. Entre todos ellos hay una acción RPG de Enix que siempre ha tenido un hueco muy especial en nuestro corazón por su original historia y desarrollo, Terranigma. Los motivos por los que nos gusta tanto son demasiados como para ser mencionados uno por uno en este mismo vídeo, pero todos los que lo hayáis jugado seguro que no habéis olvidado su conclusión. Antes de llegar a ella se nos hacen una serie de inesperadas, sorprendentes y crueles revelaciones que ya nos permiten intuir que la aventura no va a acabar precisamente bien, llevándonos así hasta un final precioso y con muchísimo significado emocional para el jugador. No solo descubrimos la verdad sobre Ark, el protagonista principal, sino que también nos toca acompañarle en sus últimos momentos de vida y felicidad junto a sus seres queridos antes de desaparecer como parte de las consecuencias de haber derrotado al jefe final y haber salvado el mundo. Un cúmulo de golpes directos al corazón con impactantes giros e infinidad de bellas metáforas sobre la vida y la muerte que nos dejó marcados para siempre. John Marston es un personaje que adoramos. Resulta inevitable jugar a Red Dead Redemption y no acabar encariñándose con él en su épico viaje de redención por el salvaje oeste, uno que supo terminar por todo lo alto y con el que seguro muchos os levantasteis de vuestro asiento y os pusisteis a aplaudir al televisor por el gran desenlace de la obra de Rockstar Games. Tras haber cumplido su parte del trato con las autoridades y haber dado caza a los miembros de su antigua banda, el ex bandolero por fin se disponía a disfrutar de una vida tranquila y honrada cuidando de una granja junto a su familia, aunque todo acabó resultando ser un ecímero sueño de libertad. Lamentablemente, el policía con el que había pactado acabó por traicionarle y tenderle una emboscada, desembocando en una increíble secuencia final en la que, completamente en solitario, salimos a enfrentarnos a un enorme grupo de pistoleros, llevándonos por delante a muchos de ellos antes de acabar abatidos a tiros. Lo mejor de todo es que la cosa no acaba aquí, y es que en vez de dejarnos con la rabia contenida por la impotencia de no haber podido hacer nada más para salvarle, el juego nos da el control de Jack, su hijo, para que desafiemos varios años después al traidor y vengar la muerte de Marston en un icónico duelo final. Un epílogo que, al igual que el resto del juego, es puro western de los buenos. Shadow of the Colossus es una de las mayores obras maestras que se han hecho jamás. Da igual cuando escuches esto, ya que se trata de una maravilla única en su especie, completamente ajena al paso del tiempo, que nos sigue emocionando a día de hoy como la primera vez. Un dios nos dice que si queremos resucitar a nuestra amada, debemos acabar con los 16 colosos que pueblan sus tierras. Desde el primer momento sabemos que hay algo raro y que lo que estamos haciendo está mal. A fin de cuentas, estamos atacando a unas criaturas inocentes por motivos puramente egoístas, algo que el juego se ocupa de recordarnos de muchas maneras, como la manera en la que estos se desagonizan y se retuercen de dolor cuando clavamos nuestra espada en sus puntos débiles, dejándonos claro que nos estamos manchando las manos de sangre y convirtiéndonos en unos asesinos desalmados. Todo esto acaba desembocando en un increíble final, en el que descubrimos que esa divinidad que nos estaba ayudando es en realidad una entidad malvada que había sido aprisionada en el pasado, siendo los propios colosos el sello de su cautiverio. Por si no fuese suficiente, nuestro héroe acaba convirtiéndose en su receptáculo, aunque al final nuestra amada revive y el mal es contenido, renaciendo como un bebé con cuernos, una inesperada conclusión con muchísimo significado para cualquier jugador que haya jugado a Ico, desde luego una de las mejores obras de Fumito Ueda y del Tímico. Es imposible hablar de mejores finales de videojuegos sin mencionar a The Last of Us, uno de los mejores de todos los que hemos seleccionado. A fin de cuentas, estamos hablando de un juego que nos hace condenar a la humanidad con nuestras propias manos. El mundo puede salvarse, sí, pero Ellie debe morir para que los médicos puedan crear una cura contra el Cordyceps, algo que tras todo un año de viaje juntos Joel no va a permitir, derivándome una durísima secuencia en la que nuestro protagonista rasa con todo para salvarla. Por si no fuese suficiente, en el epílogo descubrimos que Joel miente a Ellie para protegerla, a pesar de que ella parece no terminar de cuadrarle demasiado bien todo el tema de por qué sigue viva y no hay cura. Y todo ello concluyendo en un fantástico diálogo final que concluye de forma tan abrupta y cruda como lo es el resto del juego. Es, sin duda alguna, un final que invita a la reflexión y al que seguimos dándole muchas vueltas a día de hoy. ¿Es Joel el héroe o el villano de la historia? ¿Vale la vida de toda la humanidad más que la de una sola niña o la de alguien a quien queremos? ¿Qué habríamos hecho nosotros si nos hubiésemos visto en esta situación? Una conclusión simplemente magistral, valiente, arriesgada, y que se sale de los cánones habituales para sorprendernos y tocarnos la fibra sensible y cuya continuación generó sensaciones muy variadas entre los jugadores. Otro final que nos dejó con la boca completamente abierta lo tuvimos en Biosuk Infinite, un juego que a nivel narrativo es de lo mejor que ha dado nunca a la industria y que sabe terminar por todo lo alto con un auténtico festín para los amantes de la ciencia ficción en el que descubrimos la auténtica verdad que esconden nuestros protagonistas, llevándonos a romper una historia cíclica que no ha parado de repetirse en infinidad de realidades alternativas, algo que acaba saldándose con la muerte de Booker en el origen de todo, antes de que se pudiese convertir en Comstock, el villano de la función, y fundar Columbia. Explicar todo esto en detalle nos llevaría a un vídeo entero, pero si hay algo que nos gustó de este epílogo no fue solo lo sorprendente y original que era en su planteamiento y en la manera en la que estaba escrito, sino que también se atrevía a definir lo que es la saga Bioshock como conjunto, hilando su historia con la del primero y concluyendo con unos contenidos descargables que terminaron de dar sentido a toda la serie. Recordad, siempre hay un faro, siempre hay una ciudad y siempre hay un hombre. Dicen que las apariencias engañan y esto es justo lo que ocurrió con Spec Ops The Line. En un primer vistazo aparece un simple juego de acción en tercera persona más que no destaca precisamente por su jugabilidad, pero una vez nos sumergimos en él y avanzamos en su historia descubrimos uno de los guiones más sorprendentes, inesperados, mejor montados e impactantes que nos ha regalado el medio. Sí, hay varios finales y todos son geniales, pero es en esa revelación llegando a su conclusión cuando terminas de darte cuenta de que estás controlando a un soldado que ha perdido por completo la cordura por los traumas que le ha dejado la guerra, lo que le ha llevado a imaginar cosas, cometer actos atroces e incluso asesinar a muchos de sus compatriotas sin ni siquiera ser consciente de ello. Esto acaba derivando en cuatro epílogos distintos genialmente escritos que nos acaban implicando por completo como jugadores y que, independientemente del que veamos, saben poner la guinda final a una de las mejores y más crudas historias que nos han dejado los videojuegos. Si os somos sinceros, tenemos que confesar que nos ha costado un poco decidirnos por el final de un único Final Fantasy, ya que se trata de una saga que sabe concluir sus historias de una manera fantástica y casi siempre memorable. Sin embargo, nos hemos acabado decantando por su décima entrega numerada, uno de los más bellos, tristes y mejor llevados que hemos visto nunca en un videojuego y que lo tiene prácticamente todo, desde la emotiva despedida de Titus antes de dejar de existir hasta el conmovedor discurso de Yuna y su enigmática escena postcréditos. Un finalazo prácticamente perfecto que no necesitaba secuela de ningún tipo y cuya segunda parte acabó por banalizar, aunque en nuestro corazoncito siempre nos quedarán las poderosas sensaciones que nos transmitió la primera vez que lo vimos. Sabemos que la inclusión de este final va a generar polémica, pero es sin duda uno que queríamos tener en nuestra lista por lo icónico y desconcertante que es, dejándonos con una conclusión que podríamos considerar como una de las mayores troleadas de la historia de la industria. Tanto es así que estamos convencidos de que a día de hoy ninguna desarrolladora se atrevería a hacer algo parecido. No en vano, hablamos de un juego en el que tras vivir una infinidad de aventuras y derrotar por fin al malvado Lee Chak, descubrimos que en realidad el villano lleva una máscara y debajo de ella se oculta Chucky, el hermano de Guy Brash, quien asegura que nos perseguía porque nuestros padres querían que nos buscara. Por si esto no fuese lo suficientemente raro, al salir de la sala en la que tiene lugar la batalla final, descubrimos que estamos en un parque de atracciones de toda la vida y que Guy Brash y Lee Chak son dos niños que estaban disfrutando de sus actividades antes de que su familia los encontrase. Finalmente se van todos juntos a continuar su visita, pero no sin que veamos un último plano en el que podemos apreciar cómo a Chucky le brillan los ojos y entorna una sonrisa malvada hacia la cámara. ¿Qué significa todo esto? No tenemos ni idea, pero lo que nos reímos con él y la cara de estupefacción que se nos quedó al verlo es algo que no vamos a olvidar jamás. Puede que el reinicio de Castlevania que llevó a cabo Mercury Steam con Lords of Shadow no fuese plato del gusto de todos, algo comprensible si tenemos en cuenta que de Castlevania le quedó el nombre, algunas referencias y poco más, aunque en Vandal siempre hemos defendido que se trata de una aventura de acción muy apañada y disfrutable. Pero si hay algo que nos encantó de Castlevania en Lords of Shadow es cómo construye toda su narrativa en torno a la caída en las tinieblas de Gabriel Belmont, un guerrero sagrado que llega a enfrentarse al mismísimo Satán para recuperar a su amada y devolver la paz al mundo. Sin embargo, sus esperanzas acaban por desvanecerse justo al final, cuando comprende que no existe ningún poder que pueda traerla de vuelta al mundo de los mortales. Sintiéndose traicionado y abandonado por Dios y el mundo en general, el título avanza muchísimos años en el futuro tras los créditos hasta llegar a nuestros días actuales, momento en el que nos revelan que Gabriel sigue vivo. Y lo más sorprendente de todo, se ha convertido en el mismísimo Drácula que lleva siglos aterrorizando a la humanidad. Una fantástica historia de orígenes para uno de los personajes más icónicos de la cultura actual y todo un golpe de efecto con el que terminar por todo lo alto un buen juego. Halo Reach podría ser perfectamente la mejor entrega de esta legendaria saga de Microsoft, una que consiguió ponernos los pelos de punta con todas y cada una de las misiones de su campaña mientras nos narraban la historia de la caída de Reach desde el punto de vista de los Spartan, que formaban parte del novel team. Al ser precuela, ya sabíamos que la cosa no iba a acabar del todo bien, pero aún así Bungie supo despedirse de su saga estrella de una manera impecable, épica y muy emotiva, plasmando a la perfección el drama de una guerra como esta a la que la victoria requiere duros sacrificios. Un final que nos hizo estremecernos y luchar hasta nuestras últimas fuerzas en una espectacular e inolvidable secuencia tras conseguir completar con éxito nuestra misión y convertirnos en leyenda, pues un auténtico Spartan nunca muere, solo desaparece en combate. Cuando hablamos de Silent Hill 2, lo hacemos de uno de los mejores survival horror de la historia, una auténtica maravilla en todos los sentidos posibles e imaginables que ha dejado una profunda huella en el medio por infinidad de motivos. Uno de ellos es, por supuesto, su historia, increíblemente compleja y profunda. En ella viajamos hasta Silent Hill acompañando a James Sunderland, quien visita el terrorífico pueblo tras recibir una carta de su difunta esposa, una aventura que nos llevará a descubrir la verdad que la mente de James siempre se ha negado a aceptar. Su mujer no murió por una enfermedad, murió porque él mismo la asesinó con sus propias manos usando una almohada, lo que también nos lleva a entender que los Pyramid Head son en realidad los verdugos que, en lo más profundo de su ser, siempre ha buscado para que le castiguen por sus pecados. Tras esta devastadora revelación, el título tiene varias conclusiones distintas, aunque creemos que este giro es el eje central de todos ellos y forma una parte inherente de los mismos, motivo más que suficiente para incluirlo en esta lista. Y si no os convence esta explicación, siempre podemos tirar del final del perro para justificar que aparezca aquí. Puede que de todos los finales que hemos escogido, el de Super Metroid sea el más simple, pero también es uno de los más poderosos e impactantes, especialmente si tenemos en cuenta la época en la que se estrenó. Tras habernos tirado dos juegos enteros liquidando Metroides hasta llevarlos prácticamente a la extinción, Samus emprende una nueva misión para detener otra vez a los malvados piratas espaciales, quienes están volviendo a hacer de las suyas. Sin embargo, esta vez Samus no es lo suficientemente poderosa como para hacer frente a una renacida Mother Brain, lo que desemboca en una última batalla en la que acabamos derrotados. Para nuestra sorpresa, justo cuando parece que vamos a morir, aparece la cría de Metroid que salvamos al final de la segunda entrega para protegernos y dar su vida por nosotros, impregnándonos con su último aliento de su esencia y energía para fortalecer a nuestra caza recompensas y permitirnos rematar a la líder de los piratas espaciales. Como bien sabráis, estos hechos tienen un gran impacto y una lectura mucho más profunda, pues nos muestra a los Metroides como algo completamente distinto. Hasta ese instante solo eran criaturas descerebradas que buscaban alimentarse de cualquier forma de vida y que debíamos eliminar por el bien de la galaxia. Irónicamente, fue uno de esos seres quien al final nos acabó salvando la vida. Y todo ello por el amor que desprendía hacia quien consideraba a su madre. Sin duda, uno de esos finales que demuestran que sin necesidad de palabras ni diálogos de ningún tipo, un videojuego puede transmitirnos muchísimas cosas, llegarnos al corazón y permanecer para siempre en nuestra memoria. Cuando jugamos a un videojuego no somos meros espectadores pasivos, somos también los protagonistas y cuando las cosas se hacen bien y un estudio sabe sacarle partido a las posibilidades únicas que ofrece el lenguaje de este medio, es cuando se produce la magia. Yo Kotaro es un auténtico experto en esto y una gran muestra de ello la tenemos en el último final de NieR, cuando descubrimos que para salvar a cierto personaje tenemos que sacrificarnos y desaparecer para siempre de la existencia. Sin embargo, para ver este desenlace, el juego nos pide a nosotros como jugadores que sacrifiquemos algo también, nuestros archivos de guardado. Si tenemos en cuenta que para llegar a este punto hemos tenido que pasarnos el título un mínimo de dos veces y alcanzar de nuevo la última batalla por tercera vez, resulta fácil hacerse a la idea de la cantidad de tiempo, horas y esfuerzo que nos están pidiendo que sacrifiquemos. Evidentemente, la historia de NieR tiene que desaparecer y si no hay una partida guardada, nuestro personaje dejará de existir, poniéndonos así entre la espada y la pared para que tomemos una decisión que no solo afecta al guión, sino también a nosotros mismos. Una maravillosa locura que solo a un genio como a Yoko Taro se le podría haber ocurrido y que ya forma parte de la historia del medio. Resulta curioso que una saga que empezó con un espartano muy cabreado que se dedicaba a despedazar todo lo que se le pusiera por delante nos haya dejado en su última entrega con una de las experiencias narrativas más deliciosas y satisfactorias de la generación. El viaje de Kratos por el mundo de la mitología nórdica ha supuesto un necesario y espectacular revulsivo para la serie que ha acabado por darle una nueva vida y mucha frescura en todos los sentidos, dejándonos de paso con un sorprendente y maravilloso final que da sentido a toda la aventura, cuando descubrimos que Atreus, el hijo del antiguo dios griego, es en realidad Loki y que su destino es acabar con la vida de su padre, algo de lo que únicamente llega a ser consciente Kratos. Puede no parecerlo a simple vista, pero el juego está plagado de infinidad de detalles que apuntan a esto, pequeñas pistas ocultas aquí y allá de las que no nos damos cuenta, pero que cobran sentido y toman forma una vez que tenemos esta revelación. Tanto es así que si os atrevéis a jugarlo por segunda vez, veréis esta odisea con unos ojos muy distintos, encajando multitud de piezas que antes ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Una auténtica pasada que además deja el terreno maravillosamente preparado para God of War Ragnarok, una prometedora secuela de la que estamos deseando saber más. Y hasta aquí llega nuestra lista. Somos perfectamente conscientes de que nos hemos dejado multitud de finales memorables en el tintero, aunque si quisiéramos listar todos aquellos que nos gustaron en este mismo reportaje se nos extendería demasiado. Así que para hacer justicia a estos finales que se han quedado fuera de la lista, haremos un pequeño y rápido resumen para nombrar aquellos que también nos hubiera gustado incluir. Entre ellos podemos encontrar el final de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, que cerró con broche de oro las aventuras de Nathan Drake y compañía con una escena final emotiva para el personaje. Tampoco nos olvidamos de Batman Arkham City, donde nos dieron un durísimo golpe de impacto a los fans del personaje que no podíamos imaginarnos bajo ningún concepto. Por otra parte, si pensamos en finales que nos rompieron el corazón, no podemos dejar de mencionar El profesor Layton y El futuro perdido, el cual sirvió como la emotiva conclusión de un guión magistral replete de giros que no hubiéramos adivinado en años. Tampoco nos olvidamos por supuesto de la saga de Legend of Zelda y es que el epílogo de Twilight Princess nos sigue pareciendo uno de los mejores de la saga y nos sigue poniendo la carne de gallina cada vez que vemos la despedida entre Link y Midna. Es imposible no echar una lagrimilla. Si tenemos que mencionar algunos finales más actuales que nos encantaron, podemos destacar por ejemplo el de Death Stranding de Hideo Kojima, o The Last of Us Parte 2, que nos rompió el corazón en mil pedazos por ser un final trágico como pocos y que seguro que muchos jugadores nos esperaban. ¿Estáis de acuerdo con la lista de nuestros finales favoritos? ¿Qué juegos habéis echado de menos? Estamos convencidos de que nos hemos dejado multitud de finales que seguro que os encantan, así que os invitamos a que nos dejéis en la caja de comentarios cuáles han sido los finales que más huellos han dejado para que todos ellos tengan su más que merecida mención.